Buenas amigos, ¿qué tal? Yo estoy un poquito de bajón, ayer ya puse en pestaña comodidad, si no recuerdo mal, que me pusieron la cuarta dosis de la vacuna del bicho y al principio muy bien, pero al mediodía me pegó una hostia y me chafó y bueno pues hoy también estoy un poco chafado de hecho ayer yo me leí dos lecturas así ligeritas que son los inicios de la nueva crisis de DC y bueno, qué decir, no había mucho donde pinchar y tampoco me encontraba bien y dije tú, esto no lo hago cuando haya leído toda la crisis, pues a lo mejor ya saco un videito, ya veremos y hoy que ya me encontraba algo mejor, pero ahora estoy un poco chafado, pues he dicho léete este cómic que parece una lectura ligera porque es muy finito y entonces decides si haces un vídeo o no, y sí, aquí estoy, ¿no? Entonces vamos a hablar de este cómic de Batman, Gotham, a luz de gas, en edición Pocket, ¿vale? Ya lo veis en el vídeo de compras que lo dije que haría un videíto, sí o sí, ¿vale? Y bueno, ¿qué decir de este cómic? Primero de todo, que esto es mi opinión, ¿vale? Que no pretendo influir a nadie con mi opinión Yo venía con unas expectativas muy altas porque de ver a gente que lo ha leído, que lo ha reseñado, que ha hecho vídeos en YouTube y tal pues lo ponen en un pedestal este cómic Pero a mí, sinceramente, este cómic pues no me ha repercutido una gran aventura ni nada por el estilo O sea, no me ha parecido ese gran cómic que la mayoría de gente dice que es Lo siento mucho, no ¿Por qué? Y no es porque esté chafado, ¿eh? Eso hay que decirlo Sí que me ha gustado mucho lo que es a luz de gas porque después te viene la continuación que se llama El amo del futuro Que El amo del futuro me parece, me parece, que El amo del futuro me parece un desastre Esa es la cosa más aburrida que me he podido leer en la vida O una de ellas, lo siento mucho, el dibujo sí, muy bonito Pero es terriblemente aburrida, a mi gusto, ¿vale? Entonces hablemos de a luz de gas, que es así, me ha gustado mucho ¿Cuál es el problema que le veo yo a luz de gas? El problema que le veo yo es que mola mucho que hayan pensado en un Batman en la época victoriana Pero, aparte de que casi no hay desarrollo de nada, porque no le da tiempo a nada, porque es muy cortito Tendría que haber sido todo esto, es que todo, yo, para mí, yo creo que es Si hubiese sido todo esto, yo creo que hubiese sido más, si hubiesen extendido más la historia Si no hubiesen ido tan rápido Ya sabéis que a mí las historias que van a piñón normalmente me suelen gustar En vez de que se recreen y se recreen Pero yo creo que a esta historia le faltaba un poquito de eso, ¿no? De recreación Y la verdad es una lástima, porque me molaba mucho El dibujo me gusta más el de la segunda, el de la primera está muy bien Pero no me gusta más el segundo, el de la segunda historia, ¿no? Pero como historia de la primera es magnífica Bueno, como siempre, ¿no? Tenemos un Batman de pequeño que se cargan a sus padres Bueno, pues en la época, pues de lo que es, ¿no? En los 1800 y pico Entonces, pues como siempre, pues se va a otros sitios a estudiar Y todo esto Y en este caso nos encontramos que está con Freud Que Freud, artes marciales, lo dudo, esto hay que decirlo Si no, que le enseña otras cosas, ¿no? Y decide irse otra vez hacia Gotham, ¿no? También sabemos que está el caso del Jack el Destripador Que de hecho es el malo de esta historia, ¿no? De la luz de gas Que eso mola mucho Entonces él se vuelve a Gotham En el barco este se encuentra con un viejo amigo de la familia Pim, pam Entonces, ¿qué pasa? Pues que Jack el Destripador Después de todas las muertes que ha causado en Whitechapel Y en no sé dónde más Que por cierto, Whitechapel es un grupo de deathcore brutalísimo Espectacular Os lo recomiendo Mato a dos pájaros de un tiro Y lo dicho, pues se va hacia Gotham ¿A qué? Pues, ¿qué coño va a hacer? ¡Buah! Destripa, coño Y la verdad es que cuando sabemos las motivaciones de este señor Porque al final se descubre quién es Y por qué lo hace Pues me parecen también un poco, un poco chorras ¿No? No sé Me da las sensaciones a mí Quizás lo vuelvo a leer un poco más adelante Y tengo otra percepción Pero ahora me parece un poco chorra Pero sí que es la mejor historia, ¿no? Mola mucho porque mientras Batman va acechando por ahí Y va buscando criminales Que es jodido Que de hecho aquí lo dice De que no le haga ni puto caso Ya que el Destripador Y se vaya a hacer otras historias, ¿no? Y tú vas viendo en cortes de periódico Pues recortes de Batman Bueno, artículos sobre Batman Y después ha aparecido una muchacha tal, ¿no? Y bueno, pues ¿A quién se dedica a matar Jack el Destripador? Pues a mujeres de estas Que si tú les pagas pues te dan caricias, ¿no? Para decirlo de alguna manera Que no sea con la palabra P Y la verdad es que Bueno, bien Sin más Está bien Demasiado corta Yo digo que Si lo hubiesen extendido un poco más Yo creo que hubiesen ganado Mucho, mucho más esta historia Para mí sí Ya os digo A mí me gusta que las historias Vayan a saco Pero no tanto Dejarme un poco de De chicha ahí Porque a ver No hay mucho donde rascar La verdad Y por eso estoy agradecido De haberme comprado esta edición Porque no me voy a comprar otra La voy a dejar así Tal y como está Yo en ningún momento Digo que es un mal cómic Sí que la segunda historia Me parece una Pantomima de cojones Pero cada uno tiene sus gustos ¿No? La primera historia está muy bien Demasiado corta El dibujo está muy chulo En ambos En la segunda historia Mucho más Tengo que decirlo Pero a ver Aquí la última palabra La tenéis vosotros O tienes tú O quien me esté viendo ¿No? Si tú quieres leer este cómic Te lo lees Entonces puedes sacar Tus propias conclusiones O sea Yo lo que siempre digo De que si algo se quiere leer Se se lea Por mucho que te digan Por mucho que te digan Este cómic es una mierda Por mucho que te digan Que esta película es asquerosa Míratela Y entonces tú Puedes sacarla Por las propias conclusiones Y bueno Lo dicho Es un cómic Que es demasiado cortito A mi gusto Yo no lo pongo En el pedestal Donde lo pone mucha gente Yo no Dicho esto Si os ha gustado este vídeo Que lo dudo Darle like Suscribiros Y nos veremos en el próximo Hasta luego